Estoy aquí con la leyenda, Joan Guzmán, dime a ver qué es lo que es, cómo está todo. Más tranquilo que una foto, qué es lo que es, qué es lo que es mi gente de Joey Passy. Acabaste de ver a los fundadores de José Sparrow, ¿cómo lo viste? Te digo, como la última vez que hablé contigo, el tigre mete mano, el tigre no le importa. Pero me sorprendió ahora que se movió, hizo muchas cosas que tenía mucho y no veía un chamaquito así. Carlos Adame tiene una pelea que viene el 24 de junio contra Julian Williams, ¿cómo tú ves esa pelea? Bueno, yo veo a Carlos ganador. Si lo veo como trabaja, como él trabaja y lo veo como lo que sabe hacer, no veo ningún fallo ahí. Muchos están diciendo que es una pelea como fácil, como él es pegador. Julian Williams lo ha mosqueado, ya un par de veces, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, que no se confíe porque no hay peleadores fáciles. No hay peleadores fáciles, que hagan lo que él sabe hacer. El caballo es un peleador completo, él sabe hacer, él pega, él bocea. Hay noticias de Jamal Charlo, porque últimamente está muy al nativo, se lesionó la mano. Sé que tú estabas ya en Teza trabajando con él. ¿Qué es lo que está pasando con Charlo ahora actualmente? Bueno, ahora mismo estamos esperando días. Yo estoy igual que él, esperando que le digan para arrancar. ¿Tú no sabes más o menos cuándo? No. ¿Din exponente? No. Nada más por eso estoy aquí, es que él me diga, arranca para acá, coach. Arranco para allá. Ok, tú cuando estabas ya entrenando, ¿cómo se veía a Charlo? Ese Tigre, eso es lo único que él tiene bacano. El Tigre siempre te informa. Tigre te informa. Tigre... Lo que tú observaste, la lesión está bien. Estamos trabajando para eso, sí, estamos trabajando para eso. Ok. Está golpeando más, haciendo algo más. También tenemos un dominicanito que va a pelear este sábado, Jamen Gorty. Él es americano, pero de su mamá es dominicana. ¿Qué tú piensas del boxeo? Oye, desde que lo vi con los machencos, me gustó. La primera vez que lo vi, lo vi con los machencos. Bolsea bonito, tiene buena defensa. Él le da un susto a quien sea. ¿Usted conoce la dominicana? Ella es una dama que va peleada por indiscutible contra Alicia Mamba. ¿Tú la conoces? ¿Cómo se llama? Virginia Linares. Landa Toy. Sí, que ella vive en Grecia, pero es dominicana. Yo, sí, sí, no la conozco personalmente, pero nos seguimos en las redes. Porque siendo goceo dominicano, dominicano, yo lo sigo. Yo apoyo al dominicano. No la conozco personal, pero nos seguimos por las redes. ¿Qué tú piensas de esta oportunidad que ella va a tener? Que va a pelear por cuatro fajas, tú sabes, indiscutible. Y sería la primera dominicana o dominicano a tener este logro. ¿Qué tú crees de esta oportunidad que le están dando? Danda Toy, aprovechala. Pon ciento por cien, ciento, doscientos, cincuenta por ciento. Pero, ponte la fila. Que si gana eso, olvídate. Exacto. Ok, pues muchas gracias, señor. Ya tú sabes. Gracias. Gracias.